Muy buenas gente mis panas, mis compas, estamos aquí, bueno, ya casi se acaba el año, ya estamos en noviembre, yo ya casi salgo a vacaciones, que hermoso, así que para celebrarlo, les traigo, obviamente, un nuevo video, ¿por qué? Porque soy pendejo, yo digo, la próxima semana subo video, ah bueno, y no subo video, así que sigamos con las que estábamos, bueno, aquí tenemos, lo dejé y continuamos donde nos quedamos, obviamente, y no me acuerdo con cuáles pokémons, bueno, esto era, esto le estaba haciendo otra cosa aquí, a ver. Ay, mucho, se me olvidó esto, pues que me puse a hacer un intercambio, muy intercambioso, y me quedé solo con dos Pidgeys. Miren que nivel son los Pidgeys, ya que me acuerdo, pokémon, tres y tres. Bueno, entonces voy a hacer, ya vuelvo, voy a hacer el intercambio otra vez, y ya vengo. Listo, ya he vuelto, y sé que iniciamos con un pinche... Ahí no, este no es, este no es, este no es, este no es, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Bueno, sé que iniciamos con un... con un Charmander, pero lo terminé cambiando y me terminé quedando con Squaldor. Así que creo que las cosas van a quedar un poquito desequilibradas, pero bueno, sigamos con esto. Y además, como cambié muy la hora y me pongo a hacer bobadas, pues quedó así todo WTF. Bueno, entonces, llegamos de buena manera, nos quedamos ahí, bueno, llega Ciudad Belte, tataté, titititito, totó, entonces ahora donde debo ir es a donde está mi rival, que se llama... ¿Cómo fue que yo le puse? ¿Gary? ¿Ash? No me acuerdo. En todo caso, seguimos con esto. ¡Aquí está mi compa! Le puse Florent, le puse Florent, ¡soy pendejo! Bueno, sigamos de todas maneras. ¿Vas a la liga Pokémon? Olvídalo, seguro no tienes ninguna medalla. El guardia no te dejará pasar. Dime, ¿ya son más fuertes tus Pokémon? Y nos metemos en una peleita muy buena, muy hermosa, muy... Bueno, muy suculenta, así que vamos a ver. Pokémon en Vía de Florent es un Pidgey, y yo tengo a otro Pidgey, así que soy pendejo. Este ya tiene... FF en el chat. FF en el chat por lo pendejo que estoy. FF en el chat, se los dije. Bueno, yo no vuelvo a cambiar de emulador, porque si no termino igual de pendejo de lo que estoy. Ya tenía mis Pokémon de los... Por eso, ya tenía mis Pokémon de lo bueno, y yo me puse a intercambiarlos. Y mire, estoy mal. No, compaña, me mata. Este compaña me mata. ¿Sabe qué? Voy a usar látigo, voy a usar látigo, 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 látigo. Ya perdí, ya perdí, compaña, ya perdí, se los digo de una vez, ya perdí. Ya no hay salvación, ya no hay salvación. Le voy a poner el turbo. Ya no hay salvación, así que si me ven morir, se los dije. No hay salvación. Ash fue corriendo a un centro de Pokémon para curar a sus agotados Pokémon y evitar que sufrieran más daño. Primero deberías devolverles la forma de tus Pokémon. Muchas gracias. Me voy a levelear con Squartor y Alejo. Bueno, así le llamé, yo qué sé. Solo por ponerle un nombre, ya que nunca le pongo nombre a mis Pokémon. A ver, aquí está mi Compete Sexy. Aquí está. A ver, contra cuál, contra cuál. ¡Un batata! A ver, entonces vamos a subirlos hasta nivel 9. Ya vengos. Ya vengos, lo voy a pausar. Listo, ya estamos de vuelta aquí. Pero esta vez, ahora sí hice el pinche intercambio y ya estamos de vuelta con Akira. Lo único diferente es que Gary pasó a llamarse Floren y que tengo un pidgey. Así que vamos a ver. No te tengo miedo, no te tengo miedo, Floren. Vamos, 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 vámonos. Bueno, esto ya sabemos. Blah, 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 blah. Ya me vale. Yo no sé si la musiquita estará bien ahí. Sí, creo que por ahí está bien. A ver. A ver. ¡Ascuas! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Ascuas, ascuas, 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 ascuas! ¡Ascuas! Jesucristo, creo que este va a ser el video que más cortes tenga de mi canal, pero bueno. Vamos, 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 vamos. Un 157 de experiencia. Subí a nivel 9. Bueno. Me subí a la mitad, es cual tercera. Sí, lo voy a cambiar por... Por... Por alejo. ¡Vamos, alejo! ¡Vamos! La segunda es la vencida. No va a ser ni la tercera. Va a ser la segunda en la que lo voy a vencer. Tornado, tornado. Vamos, 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 vamos. Vamos a usar la taquadera. Vamos, 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 vamos. ¡Sí se puede! 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 Bueno, a ver. ¿Cuál tal enemigo? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y me preguntaban por qué les estoy bajando la precisión. Pues, obviamente, para que falle todos los golpes. Pero, por ahora, no está fallando ninguna. Así que tengo que empezar a utilizar pilacaje. Así que, vamos. Me va a matar. Me va a matar. ¡Venga! En serio, utilicé más de cinco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡La falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! Si lo llevo a derrotar con uno de PC, es que soy crack. Bueno, ni tanque, pero bueno. ¡La falla! ¡La falla! ¡La última! ¡El último! ¡El último contraataque! ¡La falló! ¿Cuánto costó para lo logré? ¿Cuánto? Bueno, a ver. Ahora sí. Derrotaste al Vibar Florent. Oye. ¡Au! ¡Has tenido suerte! A ver, chica, no. Bueno. Dicen que los entrenadores de la Liga Pokémon son muy fuertes. Tengo que buscar una forma de derrotarlos. Deja de perder el tiempo y muévete. ¿Qué es esa... ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esa agresividad, compa? ¿Qué es esa agresividad? Bueno, por ahora vamos. Listo. Lo vencía la segunda. Lo logré. ¡Uy! ¡Qué feo! Me va a tocar para salir el bosque verde. Para llegar a la ciudad platea. Vamos a ver. A ver, sí. Muy bien. Tiene un poco de tiempo y paciencia. Bueno, vamos a ver. En el bosque verde no voy a coger ningún Pokémon. A ver. Sí, ok, ok. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muy amable. Eso cuesta. Pero mira. Mira lo que cuesta este man. Bueno, para los que no son novatos. ¿Y para no te había quitado ya el tolbo? No tuviste Poketere. Eso puso Poketere en bolsillo de objetos clave. Usala cuando haya alguna casilla que no entiendas. Te explicará muy bien lo básico para ser un buen entrenador Pokémon. Bueno, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Muy amable. Listo. Vamos por aquí. Este man va muy lento. O no sé por qué carajos. A ver. Vamos por acá. Subimos por acá. Muy amables. Tan, tan, tan. Volteamos por aquí. A tu vida ya le asiste. Que no me parezca ningún Pokémon. Primero que digo, pues, un Metapop. A este lo voy a vencer fácil y conciso. ¡Ascuas! Listo. Vemos, 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 vemos. Aquí le ganó 76. Listo. A nivel 10. Ahora sigo yendo por la esta. Me da ganas de ponerle turbo, pero no lo voy a hacer. Huida. Huida. Listo. Ya, muy amables. Ahora sí me van a dejar. H encontró Pokéball. H puso Pokéball en el bolsillo de objetos. Voy a poner el turbo en 3. Listo, ya déjame, déjame escapar. Corre, porque. Ya, pongo turbo. Pongo turbo. Me decidí, pongo turbo. Pongo el maldito turbo y ya. Pongo el turbo y ya. Listo. Sé que se va a ver bien la guía, pero pongo turbo. Listo, ya. Tan, 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 tan. No voy a ir por esa Pokéball. Porque me da fastidio. Sí, al ataque. A ver, 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 a ver. Quiero ver. Al, al luchar contra Cazabichos Hano. Huida el Pokémon. Es el Pokémon enviado por Cazabichos Hano. Uy, Jesús. Listo. Adelante, Kira. Vamos a ver. Ah, Squash. Alte como el fuego, compa. Alte como el fuego. Aunque. Qué pendejo que estoy. Alte como el fuego. Y le denmí el fuego. Bueno, ya que. No importa. Katerpichera. Bueno. A ver. Le veremos también con Alejo. Ey. Qué pasa, Chav. A ver. Tornado. Y si se preguntan por qué no estoy capturando Pokémon tipo bicho. Es por qué. Prefiero a los Pokémon tipo bicho. Ash ganó 700 Pokédolales. O como se le llamen a eso. Tan, tan, tan. Este que me capturó uno. Me llevo en contra del otro y lo mando para su... Donde su señor la madre. Compa. Compa, no lo soporto más. No lo soporto más, compa. Listo. Ya. Feliz. Contento. Ya me puedo largar de aquí. Viva Jesucristo. No me capturó. Oh. No me capturó. No me... Aquí abajo. Ya me estoy cansando un montón. Carajo. Ya me estoy cansando. A ver. Ya me estoy cansando, carajo. Ya me estoy cansando. La próxima vez que vaya a pasar por estos lugares, compro un repelente. No me vio. No me vio. Sí me vio. Papi. No se termina de vender nada por pendejo. Subí el nivel 11. Listo. Ahora sí. ¿Sabes qué voy a...? Me voy a escapar. Me voy a escapar. No solo de las peleas de los Pokémon. Se no en la vida real. También. Listo. Porción. Bolsillo de objetos. Vámonos después de aquí. Ya casi llegamos a Ciudad Plata. Y yo no termino este video hasta no... Hasta encontrarme con Brock, el líder de... 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 De Ciudad Plata. A ver, compa. A ver mi compa. A ver mi compa. Sexy. A ver mi compa. Sexy. Asco así ya. Vencido. Ya. Sin oportunidad de utilizar defensa. Ya. Al fin. Me puedo ir en paz. Me puedo largar. Viva Jesucristo. ¡Otro! Eh, espera. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Por qué tengo tanta prisa? Pues porque... Media hora... Media hora aquí. Bueno. Aunque no llevo ni media aula, pero bueno. Media hora aquí. Y no venció ni un... Ni un líder de gimnasio. Así que ya, por favor. Un bui del nivel 9. Ya. Asco así ya vencido. Me he entrado por el equipo de braquete. Me he entrado. Vamos, 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 vamos. Ya. 148. Nivel 12. Bueno, me voy. Ahora sí vemos, compa. Ay, menos mal. No me apareció un Pokémon. No voy a hablar con ellos. Hablan pura boda. Aquí. ¿En serio? ¿En serio? Yo aquí grabando iba y me llega una notificación. Por ahora vamos. Bueno, por aquí. Para curarlos y devolver todos sus PC o como si... Bueno, sí, PS. Ta, 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 ta. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Vamos. Vuelve siempre que quiera. Bueno. Voy a ir a comprar una poción. Y me perdió contra los manes. Una poción, no, sino... Tres pociones máximo. Tres pociones máximo, máximo. Comprar... Porque bueno, poción. Buena elección. ¿Cuántas unidades? Tres. Sí, ya sé que... Ahora sí vemos. Vemos, compa. Gracias por tu ayuda. Que Dios te bendiga y te guarde, compa. Ya. Vámonos. 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 Ya, me estoy cansando de hasta, por favor. A ver. A ver. A ver. A ver por aquí. Por la Juan. Y por la Cuyá. Ta, ta. Ah, es solo un tipo. Entonces vamos a hacer Pokémon. Alejo. Cambio aquí. Le doy B. Aquí le doy a A. Guardar. Sí. Estoy seguro que quiero guardar. Sí, sí, sí. Listo. Ahora sí. Nos vamos. Listo. Muy amable. Ahora sí. Ay, se me olvidó que... Se me olvidó que... A lo que intercambio... Ay, soy burro. Se me olvidó. Eso. Bueno. No esperen que termine esta batalla. No esperen nada porque... No, este no me va a obedecer. Sí, burro. Se me olvidó eso. A lo que uno quiere... A lo que uno intercambia, desobedece. Se me olvidó eso. Bueno. Voy a bajar el volumen. Ay, a ver. Y no de ordenes, ok. Ya utilizo, ya. Ok. Entonces vamos a utilizar el tornado. Una y otra vez. No, compa. Ya me morí. Mire, si ve. A ver. Ahora no me falta que Akira también desobedezca. Ascuas. Sí, desobedece también. Akira también desobedece. Ya, por favor. Solo utiliza. Ascuas y ya. Te lo pido, compa. No te pido nada más. Ah, ahora sí puedes utilizar ascuas. Qué desgraciado. Bueno, entonces la próxima cuando me vaya de aquí. Bueno, muy amables. No, compa. Ya valí. Ya valí mi alcohol. Ya valí mi alcohol. Ya valí mi alcohol. Ya. Al fin. Al fin, Luti. Al fin me obedeces. Al fin me obedeces. Al fin me obedeces. Listo. 328. Entre más. Bueno. Voy a cortar aquí. Porque ya me estoy cansando de que desobedezcan. Ya vengo. Se me cortó. Y pues me quedé acá. Listo, compa. Ya volví. Lo malo. Es que como estos dos. Estos dos. Son desobedientes. Perdimos. Sí. Sí. Sé que no lo grabí. Pero la próxima vez. El próximo video que haga. O sea. Dentro de un año. Morteana. Les muestro. Ahí sí les grabo. Como lo vencí. O grabaré. Como lo vencí. Como lo vencí. Pero en todo caso. Ya saben. Suscríbanse. Desuscríbanse. Del like. Dislike. Compartan el video. Por favor. Me ayudan mucho. Y es que. Otra cosa. Es que esto es muy deficiente. Mi celular es muy miércoles. Así que. Por ahora. Vemos mis compas.